Si hacen agricultura, revisamos las informaciones de la última hora, se detuvo a los funcionarios de la PDI que dispararon a un padre y su hijo, los habrían confundido con delincuentes. ¿Qué fue lo que pasó? Más detalles con Ricardo Cuevas, ¿cómo estás? Buenos días, Felipe. El departamento OS9 de Carabineros detuvo durante esta mañana a tres funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes el 10 de marzo dispararon e hirieron a un padre y a su hijo en Colina. Recordemos que en esa ocasión se informó que los funcionarios policiales confundieron un vehículo en donde se trasladaban las víctimas con otro que estaba realizando portonazos en el sector, momento en que los miembros de la PDI dispararon en más de 20 oportunidades al transporte y que dejó a ambas personas heridas de gravedad. Sin embargo, tras el avance de la investigación, se comprobó el error y que tanto el padre como el hijo no estaban cometiendo delitos, razón por la que la Policía de Investigaciones instruyó un sumario y a los días los funcionarios pasaron de ser testigos a imputados. Consignar también que hoy a las 11 de la mañana se realizará el control de detención de los policías, esto en el Juzgado de Garantía de Colina, informó Noticias en Agricultura. Página internacional, los bombardeos en Gaza. Habló el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Francisco Regada con los detalles. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días. En horas de este martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió que el ejército de su país se mató de forma no intencionada a siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen que fallecieron durante la madrugada en la franja de Gaza. Por desgracia, en el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas alcanzaron de forma no intencionada a gente inocente en la franja de Gaza, dijo Netanyahu en un mensaje. Junto con ello, reiteró que el suceso será investigado de forma exhaustiva y defendió que este tipo de cosas sucedan en la guerra. Haremos todo lo posible para que no vuelva a ocurrir, aseguró la autoridad israelí. Poco antes, el ejército de dicho país anunció que será una entidad militar independiente. El mecanismo de investigación y evaluación de hechos, el que llevará adelante las indagatorias del ataque que ha llevado a la ONG a suspender sus operaciones en la región. El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, explicó en un mensaje que ha hablado personalmente con el chef José Andrés, fundador del grupo humanitario, para expresarle sus condolencias por las muertes de los trabajadores. El ataque causó la muerte de siete trabajadores de esta ONG, entre ellos cuatro de nacionalidad extranjera, uno británico, un polaco, un australiano y un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense-canadiense. Informó Noticias en Agricultura. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Tenemos actualización constante de todo lo que pasa tanto en Chile como en el mundo. Revise nuestras redes sociales en el fanpage de Facebook, la cuenta de ex.agricultura.fm, Instagram y TikTok Radio Agricultura. Con esta información nos despedimos. Siga en compañía de la 92.1. Ahora viene el programa La Voz de la Gente. Noticias a la hora, la más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de Independencia, Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias y Colegio Seminario Menor de las Condes. En el Colegio Seminario Menor de las Condes estamos preparados para obtener altos puntajes en la PAES, pero el puntaje que más me enorgullece es el que alcanzo en mis valores, gracias a nuestra gran comunidad y espíritu solidario, porque nos educan para la excelencia en calidad humana. Participa del proceso de admisión dos mil veinticinco para kinder y prekinder y sé parte de la verdadera excelencia. Únete a nuestra comunidad educativa. Seminario Menor de las Condes. Ingresa ahora a www.spm.cl Independencia, rentas inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde mil novecientos noventa. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificando en activos logísticos y comerciales con rentas en UEFE. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por C-Fin Rentas a su corredor de bolsa. Agricultura, noventa y dos punto uno en Santiago, en La Serena y Coquimbo, cien punto tres. Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con Carol Baum. Una presentación de AFP Habitat y NACAP, líder en la formación técnico profesional en Chile. Compromiso Minero punto CL, la minería es para todos y Arauco, renovables para una vida mejor. Buenos días, buenos días a todos. Martes 2 de abril de 2024 comenzamos un nuevo programa aquí en La Voz de la Gente en Radio Agricultura. Oye, tenemos tremendo programa, vamos a estar conversando con María Olguín y Rocío Rojas. Tienen un caso muy, muy lamentable que tiene que ver también con hacer uso de las fuerzas militares en contextos de violencia. Vamos a hablar con ellas respecto de esto y también, como siempre, en los días martes vamos a estar con Ruth Hurtado y Sebastián Huerta. Pero antes de eso, tengo que comenzar con un mensaje a quienes me atacan cordialmente por redes sociales, por mi trabajo en la municipalidad de Alasconde. Les quiero contar a todos que efectivamente ahí trabajo. Nadie me hace un favor, trabajo todos los días. Tengo más de 20 años de experiencia en asuntos públicos y en comunicaciones. Y efectivamente hago contenido para comunicación vecinal, para redes sociales y no soy un community manager, como han querido instalar. Tampoco las cifras absurdas que dan vueltas a través de redes sociales, sino que la verdad es que es algo, es un monto por todo el año. Y la verdad es que lo único que quiero decir es que si me quieren atacar por defender a las ideas de la libertad, o si me quieren invalidar y no poder dejarme trabajar tranquila en un lugar por haber sido constituyente o por haber sido subsecretaria, la verdad es que van a tener que buscar otros argumentos. ¿Cómo estás, Pablo González? Oye, y no se le ocurra pedirle a Caro que les maneje el Instagram. Sería muy caro. De acuerdo a lo que dicen las redes sociales, sería muy, muy caro. Que no les suba una foto. No, no. Oye, no, broma. Oye, saludamos a todas las personas que están conectadas desde ya aquí en La voz de la gente. Saludo también a María Olguini, Rocío Rojas, con quienes hablaremos en breve. Y, por cierto, a nuestro panelazo de día martes, Hurtado y Sebastián Huerta. Pero también tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, porque nuestra minería es diversa y participan distintos profesionales con vocación, juntos, construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl, compromisominero. Haciendo en el presente un mejor futuro. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat más de 40 años, juntos haciendo crecer tus ahorros. Pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Los productos renovables que desarrolla Arauco a partir de la naturaleza reemplazan el plástico, capturan el CO2 y nos permiten construir un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco renovables para una vida mejor, querida Carol. En este programa de día martes, hay que decirlo, más de 300 programas al aire, un 30% más de auditores que en el ciclo pasado. Estamos muy agradecidos de que estén con nosotros aquí en Radio Agricultura. ¿Vamos a la pausa, Pablo? Sí, termine ya. Estoy listo. Ya vamos a la pausa y volvemos con María Olguín y Rocío. El tipo de las pausas largas. Rocío Roja. Ya vamos y volvemos. Ya volvemos con María y Rocío. ¡Suscríbete al canal! Dicen que la eficiencia sirve para crecer, pero ¿qué pensarías si te dijera que también es fundamental para cuidar el medio ambiente? Cuando era chico, ayudaba a mi familia vendiendo en la feria. Con ello aprendí muchas cosas y sobre todo hacer eficiente o multitasking. Como ingeniero, mi misión en la minería es crear soluciones oportunas y eficientes, porque en este rubro es fundamental continuar reduciendo la generación de desechos y así cuidar nuestro entorno. Soy Bastián y sí, soy minero. Compromiso minero. Profesionales con vocación. Construyendo la minería del futuro. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 vía redes sociales, ¿cierto? Y ahí ustedes dijeron, oye, aquí es más que hacer justicia, lo que se está buscando es un culpable, el que sea, para poder, en el fondo, castigar a alguien y zanjar esa situación, ¿cierto? Cuéntanos cómo fue eso también. Eso fue bien. Bastante difícil porque mi tía no podía salir a las calles, porque estaba la foto tanto del capitán Faúndez como la de mi primo Carlos Robledo en las calles, y las paredes rayadas con que era un asesino. Y aún así el juicio todavía estaba en proceso, todavía no se había finalizado nada, pero la gente se encargó de pegar fotos en todas partes. Y eso fue muy complejo, muy duro, me imagino para mi tía, porque para mí fue muy doloroso ver a él en las fotos gigantes que se pegaban de mi primo. Y escribía en las paredes del centro de la Serena, asesino. Carolina, yo te quería preguntar hoy día, ¿hay algún recurso, hay recursos también en la Corte Suprema, cierto, que se está pidiendo la nulidad del juicio? A ustedes el juicio completo les parece muy cuestionable, ¿cierto? Tú lo señalabas desde el principio, nunca entendiste, ni Carlos, entiendo hoy día, estando preso, cómo llegó a esta situación, ¿cierto? Sí, no sabemos cómo llegó, porque igual lo que cuenta mi sobrina en el juicio, teníamos muchas de ganar. Los abogados le hacían preguntas al fiscal, a otras personas, y teníamos muchas de ganar. Pero no sabemos por qué realmente a él lo condenaron, y a tantos años, es un niño, un niño de 22 años que le jodieron su vida, es un niño inocente, tanto a él como a mí, psicológicamente, económicamente, pero no lo escucharon. ¿Creen que él miente? ¿Creen que él miente? Sí, Carolina, hola, soy Ruth Hurtado, yo sé que el fin de semana, Cristian, el diputado Araya y el diputado Sánchez fueron hasta La Serena para hablar con ustedes, y ellos están hoy día solicitando que el presidente de la República, aquí en estos casos los indultos son necesarios. Aquí es donde los indultos cobran sentido, no para aquellos que salieron a destruir el país, salieron a saquear, salieron a incendiar nuestro país, y que además a ellos después los premiaron con pensiones de gracia. Aquí es donde hubieron irregularidades, hay bastantes cuestiones que no fueron resueltas en el juicio, que la duda razonable, digamos, existía respecto a si efectivamente había sido Carlos o no quien había causado la muerte de esta persona en La Serena, y tu carta al diario causó mucho impacto, Carolina, porque además hoy día hay varios que se visten de seguridad, digamos, y que están en contra de las fuerzas armadas, y que exigen que militares salgan a la calle, y nosotros desde el Partido Republicano siempre hemos dicho que los carabineros, los militares, cuando están en la calle tienen que tener respaldo político, respaldo jurídico, no puede ser que se les deje solos, aquí debería haber operado la justicia militar y no la justicia común, yo creo que en estos casos debería ser así, y eso lo encontramos muy razonable, porque hoy día, claro, estamos en una crisis de seguridad gigante, y yo creo que por eso tu carta toma tanta relevancia, importancia, porque finalmente, claro, pedimos que salgan los militares, pero cuando les toca a los militares hacer uso de la fuerza, después tenemos a todos en contra de los militares, y defendiendo a los delincuentes y a los que causan insurrección, y a los que causan destrozos, y es ahí, yo creo que hacerle el llamado al presidente de la República, a los ministros respectivos de Justicia y de Interior, a que aquí hay un caso real donde merece y necesita urgentemente un indulto para que se haga justicia, yo creo que aquí ese es el llamado que hay que hacer, el presidente tiene que dejar de estar del lado de los delincuentes y empezar a estar del lado de la ciudadanía, de las familias que necesitan estar tranquila y buscar paz, yo lamento por todo lo que han tenido que pasar ustedes, Carolina, porque me imagino el dolor de ver a un hijo condenado injustamente, y además de todas las represalias que ellos han sufrido como familia, el hostigamiento, este acoso permanente por redes sociales, y la verdad es que yo les envío un gran abrazo, harta fuerza, y vamos a seguir insistiendo con esto, yo creo que hoy día es urgente que el presidente se ponga del lado de los inocentes. Y muy importante lo que decía Ruth y Carolina, además, incluso si es que efectivamente en ese grupo de militares que estaban haciendo el servicio militar hubiese salido un disparo que mató a este manifestante o a esta persona, si eso hubiera sido así, igual es sin intención, igual no era que la persona buscara matar a otros, sino que fue en un contexto de desorden público en que se produce un lamentable accidente. Por lo tanto, incluso, aunque hubiese sido así como se señala la justicia, los 10 años de cárcel no tienen sentido. Sebastián Huerta. Oye, primero un saludo a María o a Rocío. Es doloroso ver lo que está pasando con Carlos Robledo. Primero, decirles que yo soy parte de un movimiento social de ciudadanos que nos organizamos en su momento, el 2019, para ir en apoyo en ese momento de los carabineros. Se llama Jack, yo apoyo a carabineros. Y señora María, Rocío, dejarlos también a ustedes con las puertas abiertas para ver cómo poder colaborar con ustedes en todo este proceso. Es un proceso que ustedes también se han dado cuenta que muchas veces se necesitan abogados, pero también se necesita un respaldo comunicacional, porque ustedes mismos lo han visto como comunicacional. Muchas veces son estos casos cómo se llevan. Entonces, en ese sentido, desde Jack, yo no sé si es que fue Carol, fue Pablo la que se contactó con... Ellos están con la ayuda de Nos Importan. Perfecto. Nos Importan, específicamente una persona que nos contactó, Alejandra Cruzat, que también nos están ayudando. Pero, claro, efectivamente, por eso también hoy día dijimos la ayuda comunicacional también es muy importante, que se sepa. Es vital, es vital. ¿Y sabes por qué? Yo creo, sobre todo, Carol, disculpa, es porque hoy día, y ustedes lo están diciendo, es fácil hacerse el valiente y decir, oye, que salgan los militares a la calle. Pero en el momento que hay que salir a defenderlo, en el momento que hay que salir a decir que ese día, yo me acuerdo perfecto, el saqueo del molde de la Serena debe haber sido uno de los hitos más violentos que se vivió a nivel nacional. Yo me acuerdo perfectamente, a lo mejor uno no se acuerda, pero esos días fueron de una violencia. Yo estaba en Arica, estaba en ese momento con una autoridad que es la que trabajaba, y debido al saqueo que estaba produciéndose en la Serena, nos mandaron a buscar a Santiago. O sea, la verdad es que la violencia que se vivió en ese momento en la Serena debe haber sido uno de los hitos más violentos, uno tiene que recordar eso. Uno tiene que recordar que hay personas que en ese momento se expusieron para resguardar la paz y la tranquilidad de los chilenos, y no pueden estar pagando al 2024 las consecuencias producto de la paz y la tranquilidad que necesitábamos y que todos estábamos anhelando. Yo celebro la valentía que tuvieron muchos en salir ese día, y creo que en estos casos, como dice la Ruth, es donde se justifica, por ejemplo, el indulto, en un contexto que es distinto al que estábamos viviendo, en un contexto donde expusimos a personas, porque lo expusimos, él era un joven de 17, 18 años, entonces se expuso a esa persona, y ¿para qué? Para resguardar la tranquilidad y la paz de todos los chilenos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es ahí donde se ve si el presidente realmente tiene los pantalones bien puestos. Ahí me gustaría, por ejemplo, si es que a lo mejor la señora María, la señora Rocío, el día de mañana reciba una llamada del alcalde Bodanoit, que está pidiendo que saquen los militares, para que él entienda y sepa que si está pidiendo eso, sepa que también tiene que salir con fuerza a respaldarlo, y a entregarle todo su apoyo el día que lo necesiten. Porque yo siempre he dicho que uno cuando está en los momentos duros, etc., uno sale a enfrentar y todo, perfecto, ahí están todos, pero el día después, ese día cuando ya nadie te llama, cuando ya nadie te contesta el teléfono, cuando ya nadie te quiere saludar, etc., es donde hay que estar. Y para eso yo creo que está la autoridad. Oye, contarles también que ellos, María Carolina y Rocío, todavía están pagando en cuotas la defensa, y la defensa de Carlos. Así que las personas que quieran colaborar también con ellas, nos pueden contactar también y vamos a ver la forma de canalizar esa ayuda. Y bueno, por último, visibilizar lo que todos decían. Hoy día, Carlos, por defender la paz en la ciudad a sus 17, 18 años, está cumpliendo una condena mucho más larga y dura que la de los peores delincuentes. Carolina, Rocío, muchas gracias por haber estado hoy día al lado de la gente, muchas gracias por su valentía. ¿Le puedo hacer una acotación? Por supuesto. Es un niño joven sin antecedentes, es lo que más duele. Y ver que el Estado, que la Municipalidad de La Serena, todos eran querellantes cuando empezó el juicio. En vez de ellos haberlos estado apoyando, se querellaron contra ellos. Eso es lo que más duele. Que en vez de apoyar a los militares que estaban resguardando la ciudad, le den la espalda. Absolutamente, Carolina. O sea, no puede ser más entendible tu dolor y tu mensaje. Y ese es el punto político más relevante de todo esto. No se puede exigir control del orden público, ni a la Fuerza Armada, ni a Carabineros, si no hay un respaldo político real. Y eso no solamente en Chile, en todas partes del mundo es así. Es la única forma de que el sistema funcione. Muchas gracias, Rocío y Carolina, por la valentía. Y estaremos en contacto. Un abrazo. Que esté muy bien. Gracias. Pablo, vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa. Saludamos a Jimena Figueroa, que dice, efectivamente, Ruth, la señal debe ser clara para la familia, para la víctima y para la institución. Es urgente. Está encendido el debate en agricultura. Esta mañana vamos a una pausa. Y volvemos enseguida. Y volvemos enseguida. Dicen que la eficiencia es una pausa. La eficiencia sirve para crecer. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que también es fundamental para cuidar el medio ambiente? Cuando era chico, ayudaba a mi familia vendiendo en la feria. Con ello aprendí muchas cosas. Y sobre todo, hacer eficiente o multitasking. Como ingeniero, mi misión en la minería es crear soluciones oportunas y eficientes. Porque en este rubro es fundamental continuar reduciendo la generación de desechos y así cuidar nuestro entorno. Soy Bastián y sí, soy minero. Compromiso minero. Profesionales con vocación. Construyendo la minería del futuro. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente junto a Pablo González conversando con Ruth Hurtado y Sebastián Huerta. Oye, durísimo el testimonio, el testimonio escuchado por parte de María Carolina y Rocío, la madre y la prima de Carlos Rodoleo. Y la verdad es que muchas veces, y ella escribe en la carta en ese sentido, se toma con mucha liviandad el tema de hay que sacar a los militares a la calle. Bueno, no solamente respecto a los militares, también respecto de los carabineros que tuvieron que actuar durante la época de la violencia de octubre del mil diecinueve y posterior, y que también han sido condenados. Algunos, bueno, algunos... Lo que está viviendo el general Yañez y el mal letro. La persecución que está viviendo el general Yañez también. Entonces, la verdad es que, bueno, volver a agradecer la valentía de ellas dos y, bueno, y volver a poner este tema sobre la mesa, Ruth, es de gran complejidad el tema, y la verdad es que para poder hacerlo y hacerlo bien hay que tomar en consideración todas estas cosas, y el apoyo no solamente con reglas de uso de la fuerza, con entrenamiento adecuado. Imagínense que Carlos había ingresado a hacer el servicio militar a sus diecisiete años, su mamá firmó una autorización. Él entra con el ánimo de ayudar a su familia y firma la autorización. Tiene un entrenamiento de entre abril y octubre. O sea, muy menor y de repente se produce el caos y tiene que salir a la calle. O sea, la verdad es que nadie está preparado para eso, aun cuando, independiente de su, en el fondo, no culpabilidad que señala su mamá y su prima y toda la defensa, también el entrenamiento no es el adecuado, ¿cierto? Eso también es muy relevante. A ver, es súper complejo, Carol, porque aquí primero vivimos, lo decía Sebastián, una violencia pero que no habíamos visto en mucho tiempo, en donde la fuerza pública, incluso las fuerzas armadas, la verdad es que se vieron superadas en números, se vieron superadas en armas, se vieron superadas además por todo lo que tenía que ver con derechos humanos. Uno entiende que las personas tienen una dignidad y que hay que respetar, pero en estos casos la verdad es que uno dice, bueno, el derecho humano, ¿de quién es más importante? ¿De la víctima o del victimario? Y entendiendo que hay que hacer todo este procedimiento que esté acorde al respeto de los derechos humanos, en ese minuto, con toda la violencia que había en la calle, la verdad es que era imposible distinguir entre unos y otros. Y a mí lo que me preocupa es que cuando hoy día estamos viviendo una gran crisis de seguridad, estamos viviendo un problema ya de seguridad nacional, no es solo seguridad pública, seguridad nacional al ver todo lo que tiene que ver con los migrantes y de cómo se han tomado en las calles de nuestro país a través del crimen organizado, y ver que salen de manera muy liviana luego que decían en los comerciales del presidente Boris que los milicos se tienen que ir al cuartel, digamos, hoy día piden con fuerza que salgan a la calle. Pero a mí lo que me preocupa es que además vemos al gobierno que no cambia de opinión, sigue en su esencia. Hace semanas atrás vimos cómo ellos decían que tenemos que tener uso de las fuerzas diferenciados, que tiene que ser según tu orientación sexual, según si eres migrante o no. Entonces uno dice, por favor, o sea, un delincuente, un asesino es asesino, un delincuente da lo mismo si es mujer o si es hombre, si está con una pistola, esa pistola, esa bala no va a ser de menor impacto si es una mujer la que la está disparando. Lo que pasó ayer en Lo Valledor. O sea, con eso te queda claro que aquí no puede haber una diferenciación en tratar a un delincuente. Un delincuente es lo que es. Y en ese sentido, aquí hay que ser muy fuerte, muy categórico, y nuestras fuerzas armadas y nuestros carabinos tienen que contar con todo el respaldo del Estado. Tanto de los tribunales de justicia, en el sentido de que ellos tienen que, si hay alguna situación que pueda ser algún ilícito, tienen que ser revisados por los tribunales militares, no por los tribunales ordinarios, porque sabemos que hoy día en la fiscalía, incluso en el Poder Judicial, hay jueces y fiscales que tienen ideología contraria a las fuerzas armadas y de orden. Entonces uno dice, bueno, queremos que haya justicia, sí, queremos que haya seguridad también, pero también necesitamos que nuestras policías, nuestros militares o las fuerzas armadas en general tengan el respaldo necesario para poder actuar. Oye, me describe gente de la Serena y me dice que ellos vivieron ese momento, vivieron la tensión que había significado, incluso autoridades que vieron desde el sobrevuelo, cómo se fueron contra el MOL, como contaba Seba Ante, y vieron también cómo después parte de la gente que lideraba esto es mencionada en forma permanente por el presidente Boric como una víctima de derechos humanos y no como en el fondo personas que estaban efectivamente generando un desorden y muy grave, no una cosa menor en ese momento. Oye, yo me acuerdo perfecto de ese día, yo no voy a decir el nombre de la autoridad, pero nosotros estábamos comiendo, imagínate, Narica, estábamos comiendo con mis papás y de repente nos empiezan a llegar, no quiero exagerar, pero millones de WhatsApp, millones, 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 y nos empiezan a decir, empezaron a amenazarnos que iban a quemar el hotel donde estaba esta autoridad. Y a nosotros, al principio dijimos, oye, esto da lo mismo, es parte de una amenaza más, etc. Estábamos viviendo en un contexto de eso, y de repente, de ahí nos empiezan a llegar las noticias de lo que estaba pasando en la Serena. Ese día tiene que haber sido uno de los más violentos del país, para más o menos dimensionarlo. Y empezamos a ver las imágenes, y el mall saqueado, quemado, o sea, sacar los productos afuera, hacían barricadas afuera, era una imagen muy violenta, y al final nosotros tuvimos que decidir irnos a otro lugar a dormir. O sea, de hecho, yo soy de Arica, nacido, criado, así que nos fuimos al departamento de un familiar, porque la verdad, la sensación y el miedo fue brutal. Arica fue muy violento. Arica fue muy violento, y en la Serena sobre todo. Oye, quiero decir algo, a raíz de todo lo que está pasando a nivel nacional, yo, ustedes saben, yo hace poco me fui a vivir a Arica nuevamente, yo soy de allá, y la verdad es que es muy triste ver cómo una ciudad, y lo quiero ligar mucho al tema delictual y cómo podemos enfrentar el crimen organizado. Arica pasó de ser una ciudad de la eterna primavera a una ciudad de la eterna delincuencia. Arica pasó de ser una ciudad absolutamente tranquila, a una ciudad absolutamente dominada y tomada por el crimen organizado. Nosotros lo que tenemos que entender, y yo creo que de repente en Santiago cuesta, es que en la zona norte hay realidades más parecidas a Honduras que a la comuna en la que estamos hoy día, que es Providencia. Y eso es brutal, eso es brutal, porque al final tú te vas dando cuenta cómo van cambiando las personas, cómo hemos ido perdiendo espacio, cómo, por ejemplo, el clima de Arica permite que, por ejemplo, un emprendedor pueda estar hasta las 10 de la noche abierto. Claro. Así era. Pero el comercio hoy día todo se lleva temprano. Y el comercio empezó a cerrar a las 9, empezó a cerrar a las 8, a las 7, y hasta las 6 de la tarde, porque tienen miedo. Y eso afecta, pero inmediatamente, la calidad de vida de las personas. Y lo último que quiero agregar es, es una vergüenza, y lo digo así, ver que el Estado está totalmente ausente en Arica. No existen autoridades, están regalando globos, pintando fachadas, mientras a los ariqueños lo están matando, lo están secuestrando y lo están torturando. Entonces, en ese sentido, y lo quiero decir con mucha responsabilidad, si es que no le hacemos frente al crimen organizado, Arica va a ser la primera ciudad tomada absolutamente por ellos, por el crimen organizado. Y al presidente decirle que al crimen organizado, que son bandas delictuales organizadas que causan temor y miedo, no se les combate con relato. Se les combate con armas, se les combate con inteligencia y con estrategia. De lo contrario, está dejando a Arica al alero del crimen organizado absolutamente. No, dramático lo que nos cuenta Sebastián Huerta. Oye, y no sé Ruth, si viste una encuesta Ipsos que decía que las mujeres en Chile están dejando de salir, manejar o viajar por inseguridad. Y la verdad es que es muy dramático. Yo lo he vivido. La verdad es que soy una persona que en general no me da miedo nada. Siempre andaba sola, no me preocupaba nada. Con la Ruth nos mandamos para la convención unos viajes casi medio locos. Pero porque íbamos a cualquier lugar y había que hacerlo, etcétera. Y hoy día la verdad es que yo me cuestiono si salir sola en la noche. Bueno, obviamente nunca más pedí un Uber sola. Todo el mundo empieza a cambiar sus hábitos. Y eso que yo no vivo ni trabajo en una comuna como Arica, sino que de las más seguras de Chile. Entonces la verdad es que es muy dramático. Es terrible, Carol, porque hoy día todos hemos tenido que cambiar la forma de vida. Yo ayer lo señalaba en, ya no me acuerdo dónde, cómo las familias han perdido sus espacios. Cómo las plazas hoy día, que antiguamente se ocupaban mucho, nosotros hacíamos, recuerdo ayer con la diputada del Real, uno cerraba los pasajes, hacía juntas en las fechas importantes para estos fin de semanas largos de reflexión, cómo fue Semana Santa, hoy día es impensado. O sea, es impensado darle permiso a tu hijo para salir a la calle a jugar porque no sabes qué le va a pasar. No sabes si lo van a secuestrar, no sabes si alguien va a pasar y puede ocurrir alguna bala loca y terminar herido o muerto. Este año hemos tenido muchos niños asesinados, producto del crimen organizado. Y estamos en una etapa crítica, en una etapa donde hay que tomar decisiones fuertes, donde tenemos que recuperar los barrios para los vecinos, recuperar nuestro país para los chilenos. Con esto no estoy diciendo que aquí no pueden tener espacio los migrantes. Sí, aquí nuestro país es muy acogedor, pero queremos migración regulada, migración legal. Queremos que aquí en nuestro país vengan las personas que quieren contribuir y no aquellos que vienen a delinquir, aquellos que vienen a causar tanto daño, tanto dolor, sobre todo en esos sectores que son más vulnerables, donde falta el trabajo y donde de repente se ven casi como en la necesidad de caer en las manos del crimen organizado. Y ellos son muy hábiles para llamar la atención de los menores y hacerlos soldados, como le llaman ellos. Y creo que aquí es importante el trabajo que se tiene que hacer desde el Congreso. El gobierno de aquí tiene que tomar las riendas sobre este tema. Y hoy día lo más importante, más que la reforma tributaria que ellos han insistido con el tema, aquí lo importante es tener buenas políticas públicas que vayan a defender a los vecinos, a los chilenos, y políticas públicas que vayan con todo en contra del crimen organizado, narcotráfico, el terrorismo y toda la delincuencia en general. Mira, yo sé que el gobierno del presidente Boric no llegó a gobernar para combatir la delincuencia ni para asegurar la seguridad de nuestro país. Llegaron a gobernar para las caletas con perspectiva de género, para aprobar una ley de aborto lo más amplia posible. Llegaron con una agenda ideológica. Pero hoy día les quedan dos años de gobierno. Y dos años de gobierno es mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. Por lo tanto, hoy día les tenemos que exigir al gobierno que se haga cargo de la seguridad y del crimen organizado. Cada día que pasa que el gobierno no se hace cargo, es un día en que avanza la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, me da lo mismo cual haya sido su programa de gobierno. Hoy día, a los ciudadanos les tenemos que exigir al gobierno que actúen y que actúen en serio. Pablo, ¿qué nos dice la gente? Oye, nos dice mucho y tenemos varios comentarios desde el chat. María Verónica Esperdión dice, ¿Dónde está la derecha con sus abogados que no defienden a los chilenos que luchan por la paz de Chile? Sean carabineros, militares o civiles. ¿Dónde están? Esteban Sepúlveda dice, En Chile, ¿por qué no elegís la ni copiamos la RUF de la policía de Estados Unidos? Es muy tonto esto. También dice, creo que muchos están al tanto de la situación, pero no quieren hacer nada, dice Dolores Oldien. Y dice, claro, el ejército debe estar con el recluta y otros tantos mensajes que no llegan a esta hora en el chat. Oye, Carol, una cosa. Yo tengo ahí una diferencia contigo. Yo la verdad es que no creo que el gobierno haya llegado o los que están gobernando actualmente hayan llegado, perdón, para poner el tema de la perspectiva de género, etc. Para mí de Frentón, los actuales gobernantes llegaron para enriquecerse los bolsillos de los amigos. Para nada más. O sea, no hemos visto ninguna política más efectiva de parte de ellos que no sea la de enriquecerse los bolsillos en el caso de fundaciones. Uno de los hechos de corrupción más grande en la historia de nuestro país. Y la verdad es que con eso los países no avanzan, es más, retroceden. Cuando nosotros hablamos que al gobierno le quedan dos años, y uno ve la realidad que vivió Ecuador en términos de cómo el crimen organizado se fue tomando literalmente todos los espacios, hasta los medios de comunicación, para qué vamos a hablar de la zona, etc., de distintas ciudades y todo, uno ve que dos años es mucho, es mucho. Y por eso yo insisto en algo, la verdad, y a mí algo que yo siempre, y cuando uno vive un rato afuera, uno se da cuenta cómo los ciudadanos se movilizan muchos. En España los ciudadanos salen a la calle y exigen ciertas cosas. Y yo si algo creo de que sí se debe hacer presión social, y en eso sí lo creo rotundamente, es en exigir paz para Chile. Si nada más que eso, recuperar los espacios para los chilenos. Hoy día las plazas, en vez de estar pobladas por los niños jugando y por las familias, están pobladas por el crimen organizado, que tienen grupos de soldados vendiendo drogas. Entonces uno ahí dice, oye, espérate, ¿dónde están las autoridades? Esa pregunta es la que lamentablemente nos vamos a seguir haciendo de aquí a dos años más. Pero lo que no nos podemos preguntar es dónde están los ciudadanos. Y yo en ese sentido creo que la sociedad civil, los partidos de oposición, etc., tienen que empezar a formar algo que nos permita, primero, presentar un gran proyecto para el futuro, pero segundo, también ejercer una presión a este gobierno en términos de seguridad. Porque las consecuencias, lamentablemente, yo insisto en eso, la pagan las familias más humildes, la están pagando los chilenos, y estamos encerrándonos cada día más temprano. Efectivamente es así. Nos quedan dos minutos, Ruth. No, tú decías, ¿dónde están las autoridades? Bueno, vemos a Daniel Jaue, que con sus medidas populistas, al parecer, solo defraudó a los vecinos de Recoleta, con cohecho de administración del leal, con estafa y otros delitos gravísimos que van a ser prontamente formalizados. Y es ahí donde nosotros decimos, oye, el comunismo hace daño, el comunismo trae miseria, profundiza la poca dignidad de las personas. Ellos se hicieron de la palabra dignidad y le instalaron como un mantra, y la verdad que lo único que han hecho es traer miseria donde gobiernan. Y lo mismo pasa hoy día con este gobierno, con el presidente, que es un títere del Partido Comunista y del Frente Amplio. Tal cual, bueno. Qué bien le haría a Recoleta cambiar de alcalde, por una alcaldesa, dicen. Ah, oye, no habíamos hablado de eso porque como que se hizo el anuncio y se diluyó, y que no había venido. ¿Cómo va a ir eso, Ruth Hurtado? Ahí estamos en las coordinaciones con la oposición, esperando que pueda ser ratificado mi nombre. Estamos disponibles, creo que Recoleta es una comuna que necesita desarrollo, necesita seguridad, reordenamiento urbanístico. La verdad es que es una comuna, yo he hecho recorrido, y es una comuna que tiene mucha cultura, tiene lugares históricos maravillosos, que podríamos tener un plan de turismo genial para potenciar la comuna, pero la verdad es que hoy día la vemos convertida en un basural. Y espero que la formalización de Daniel Jawa avance luego, y que este municipio ya no esté en manos del Partido Comunista, sino que podamos devolverle el municipio a los vecinos de Recoleta. Oye, y con fuerza de mujer. Con fuerza de mujer, ahí tendremos a Ruth Hurtado. Con mucha fuerza. Qué bonito, vamos a trabajar acá con mucha fuerza también para que... Lo que toca el Partido Comunista o lo destruye, lo empeora o lo arruina. Así que lamentablemente Recoleta está igual. La ruta de patronato, se puede hacer algo gastronómico muy choro. No, es muy buenito. Oye, y la Ruth tiene toda la fuerza para devolverle a Recoleta, como dijo ella, devolver Recoleta a los vecinos. Así que, no, gran noticia y mucha valentía por parte de ella también. Así que felicitaciones Ruth, ojalá que te vamos a ver ahí. Pablo, se nos acabó el programa. Oye, sí, queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan de todo Chile y también incluso de la querida comuna de Recoleta en Santiago. Gracias a Compromiso Minero, FP Hábitat y Arauco. Gracias a ti, Carol. Seba, todo el éxito. También con lo que se viene, Seba Huerta, que ahí no... Ya nos va a contar. Un trailer de lo que va a ser, pero... Ah, por favor. Y nuestra querida Ruth Hurtado. Recuerda que puedes volver a ver este programa y todos los de la Radio en Agricultura te ven YouTube. Suscríbanse, denle like y activen las notificaciones. Gracias por estar en un capítulo más de La Voz de la Gente. Ya son más de 300. Oye, felicitaciones por eso. Muchas gracias. Agradecemos. Felicitaciones. Con nosotros. Gracias, Pablo. 30% más de auditores. A César, nos vemos el día de mañana. No se vayan, ya vienen las noticias. Y después, conectados con un grande de la radio, el señor de esta radio, el señor Chechurane. Hasta mañana. En Agricultura fue La Voz de la Gente. Con Carol Baum. Una presentación de AFP Habitat. Inacat, líder en la formación técnico profesional en Chile. Compromisominero.cl, la minería es para todos. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. AFP Habitat presenta, ahorro previsional voluntario. Yo comencé a ahorrar voluntariamente desde mi primer trabajo. Así cuando llegue el momento de pensionarme, tener más de lo pensado y vivir más tranquila. Ella sí que sabe, porque si ahorras en una PB de Habitat, podrás aprovechar ciertos beneficios. Porque además de mejorar tu futura pensión, recibirás una bonificación del Estado o un beneficio tributario, cumpliendo con los requisitos, dependiendo del régimen en el que ahorras. En el régimen A, recibes una bonificación del Estado de un 15% del total ahorrado, con un tope anual de 6 UTM. Si ahorras en el régimen B, el Estado te premia con una disminución en la base imponible de tu impuesto a la renta, con un tope anual de 600 UF. Maximiza tus ahorros en AFP Habitat y aprovecha los beneficios contratando una PB. Eso fue AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. ¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? Necesitas tranquilidad.